Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado No desangraba un poco más de mil fracasos Que hasta la muerte me regresaron, Señor, mi dolor Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Y al confesar, me traicionó a mi vez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me controlaba Volvió a llorar el corazón, que no lloraba Y a mí mis labios se mojaron otra vez Y se va a gritar Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Y al confesar, me traicionó a ti Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón, que no lloraba Y a mí mis labios se mojaron otra vez Y en los cuarenta Y tú, y tú